Miren, y la gente se ha amparcatado de la química que hay entre Sebastián Zurita y la actriz Gaby Mellado. ¿Ustedes se han amparcatado de eso? Miren, ellos actúan juntos en una telenovela donde se les ha visto muy acalameladas. ¿De quién? Pero, ¿qué estará pasando realmente con estos tortolitos? Aunque Sebastián lo ha desmentido acá en el programa, seguimos teniendo nuestras dudas. Vamos a averiguarlo. ¿Quién es Gaby Mellado? Sebastián Zurita y Gaby Mellado. Gaby Mellado y Sebastián Zurita. Los dos son jóvenes, guapos y como si fuera poco, hacen de pareja en una novela. Esta sopa tiene todos los ingredientes para que aquí haya algo más que una relación laboral. ¿Será que ya andan juntos? No, 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 ya sabes cómo son, estamos trabajando juntos. No, no, no existe nada, ya me tocó desmentirlo en la rueda prensa de mi papá, pero no, nada más trabajamos juntos, nos tenemos mucho cariño porque nos conocemos desde nuestro primer proyecto. En Televisa estuvimos juntos en Nombre del Amor y ahora nos toca aquí compartir y ya sabes cómo es esto, ¿no? Ya que Sebastián nos suelta la sopa, mejor se lo preguntamos a ella. ¿Hay o no hay romance entre ustedes? No, 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 no tenemos nada, somos amigos, nos llevamos muy bien, platicamos mucho, también por eso ven como muy buena química. La verdad es que sí, hacemos muy buen equipo, entonces no, todo en orden. Ya les avisaremos, si es que sí, pero no creo. Ok, pero si te gustaría, ahorita empiezan con una amistad, pero digo, no es muy agradable también, ahorita lo entrevistamos también justamente, dice que le caes muy bien. A mí también me cae muy bien, sí, la verdad es un gran niño, mira, es muy respetuoso, es muy trabajador, es profesional, entonces no, la verdad es que es un niño muy guapo, disfruto mucho las escenas que tenemos de besos y demás, ¿verdad? Pero no hasta ahí. ¿Qué es lo que te gusta? Cuenta la sopa, cuenta la sopa ya.